Cada día son más las familias fraitianas que han sido dignificadas con el plan de ayudas sociales que ejecuta el gobierno revolucionario liderado por el alcalde Daniel Aro Méndez. Gracias a la gestión que encabeza el equipo de la Dirección de Desarrollo Social comandada por el ciudadano Luis Hernández fueron beneficiados más de trescientas familias de las comunidades fraitianas tan solo en el mes de mayo. Es así como la alcaldía bolivariana del municipio Freites continúa trabajando por la consolidación de un municipio potencia y garante de la paz. Esta iniciativa impulsada por el alcalde Daniel Aro Méndez permite seguir generando calidad de vida para todos los habitantes que hacen vida en el municipio bolivariano general Pedro María Freites. Freites, territorio de paz. Se van, pero a necos y compañeros esos nunca volverán y volverá la donceña a los brazos del galán. Volverá a verte en las calles una mula y un chalán, un taque de madera, una vaca y un taguán, pero a necos y compañeros esos nunca volverán.